El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Noticiero Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Teleaguadas. Un saludo muy especial para el Centro Poblado de Arma y a los televidentes que siguen nuestra señal a través de www.notiaguadas.com. Los dejo a continuación con los hechos más importantes ocurridos durante la semana en nuestro municipio de Aguadas. Trágico accidente cobra vida de una joven de 22 años. Rectores se reúnen para hablar de la falta de transporte escolar. Empresa de aseo adelanta campaña de envejecimiento en el municipio. Policía implementa plan de contingencia para el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. El Consejo Municipal de Aguadas inicia sesiones ordinarias. La institución educativa normal superior Claudina Múnera fue el punto de encuentro para la mesa de rectores. La falta de transporte escolar rural fue el tema principal discutido en la reunión. La mesa de rectores hoy se basó en el tema del transporte escolar. Las conclusiones a las que llegamos es que a los rectores de la zona rural, la Secretaría de Educación Departamental les transfirió unos recursos, que es una mínima parte para que inicien el pago del transporte escolar. Pues la verdad que estamos mirando y quedó como a la decisión de cada uno de ellos si van a ejecutar uno de estos recursos. ¿En qué sentido? En el sentido de que qué garantías tengan ellos para ejecutar estos recursos. Que no se vayan a ver involucrados más adelante en problemas legales por haber ejecutado estos recursos. Entonces ya cada uno mirará la manera como funciona su transporte escolar en las veredas. Uno de los requisitos que está solicitando la Secretaría de Educación del departamento en este momento es que todos los alumnos que se transporten en el servicio escolar deben ir sentados. Entonces si tenemos una vereda para la que teníamos funcionando un jeep que tiene capacidad para 10 personas y transportaba 15 estudiantes ya tendríamos que contratar dos jeeps para que todos puedan ir sentados. El costo del transporte se elevaría al doble de lo que ha sido. Entonces ya cada rector mirará si sí está en condiciones de ejecutar estos recursos o no. La gobernación dice que ya le giró los recursos a los rectores, que ya es responsabilidad de cada rector asumir la ejecución del transporte escolar. Pero las condiciones y las garantías no están dadas totalmente para que ellos puedan hacer esta contratación. Un accidente de tránsito cobra la vida de una joven de 22 años de edad. Los hechos se registraron el pasado 29 de julio en el sector de La Virgen salida hacia el centro poblado de Arma. Un aparatoso accidente registrado en el sector de La Virgen salida hacia el centro poblado de Arma a 190 metros del casco urbano cobró la vida de Lady Joana Arias Serna y causó graves heridas a su acompañante, identificado como Marco Antonio Quintero Osorio, de 21 años, quien recibe atención médica en el Hospital Santa Sofía de la Ciudad de Manizales. La joven auxiliar de enfermería, hija de Reinaldo Arias y Marta Serna, residente en la calle Sexta número 537, presentó trauma cráneo encefálico severo, con exposición de masa encefálica y politraumatismo, hechos que le propinaron la muerte inmediata. Por otra parte, el joven presenta fractura en cuatro extremidades, hígado perforado y pérdida del vaso. El accidente se produjo a causa de la imprudencia al conducir en supuesto estado de embriaguez y según las autoridades, el motociclista no logró controlar la motocicleta en una curva y colisionó contra un árbol. Los hechos son materia de investigación. Por su parte, las autoridades recomiendan a los viajeros hacer uso de la inteligencia vial y respetar las normas de tránsito, así como también hacer uso de los elementos mínimos de seguridad, como casco, chaleco reflector, cinturón de seguridad y demás requerimientos que en determinado caso contribuyen a la protección física de los viajeros. El pasado primero de agosto inició el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de nuestro municipio. De nuevo se convoca a la población a fin de que acompañen las tareas de los concejales y contribuyan por el futuro de Aguadas. El pasado primero de agosto iniciamos sesiones del Consejo en este segundo semestre, aspirando que nuestro trabajo sea lo más responsable y comprometido posible, aunque personalmente me aqueja o me preocupa que la administración y toda la comunidad está muy comprometida con la celebración del Festival Nacional del Pasillo, luego viene también todo este debate político para la elección de gobernador, que muy fácilmente van restando tiempo para muchas de estas actividades que nos comprometen. De lo que sí podemos estar seguros es de la responsabilidad y el compromiso de todos los concejales. Un tema que es de gran importancia y que se pregunta mucho a la comunidad es el del gas domiciliario. Hasta este momento no hemos tenido ningún informe claro sobre cómo se ha de hacer, por eso me abstengo y más adelante, con muchísimo gusto, yo les contaría cómo va ese proyecto para Aguadas. Tenemos también en vistas lo que es el PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la problemática de salud, son muchos, muchos, el Código de Rentas. Serían muchísimos los temas de gran envergadura que son muy importantes para la comunidad y sobre todo para el éxito en esta tarea de trabajar por los problemas de la región. La empresa de aseo viene adelantando una campaña de limpieza y envejecimiento del municipio de Aguadas, como parte de los preparativos para el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, su 22ª versión en homenaje a los hermanos Hernández. Teniendo en cuenta el lema que tiene la alcaldía, que es todos trabajando para Aguadas, la empresa regional de aseo con todos sus empleados, empezamos una campaña de envejecimiento de algunos sitios de Aguadas, como son la avenida, donde hicimos blanquimento, podamos las maticas y fuera de eso empezamos un proceso de abono. Estamos pintando también las escalas de los faroles y vamos a organizar el parque del hospital. Aprovecho nuevamente para toda la gente que ve este noticiero que nos siga colaborando con sacar a tiempo las basuras. Hoy, lastimosamente, nos tocó ver en la avenida como algunos restaurantes ubicados en esta parte nos están sacando los residuos sólidos orgánicos y la basura y esto nos está dañando lo que estamos haciendo, que es el embellecimiento de esto. Hemos estado abriendo todas las bolsas de basura en los sitios donde nos las están acumulando. Ya tenemos el nombre de todas las personas que no nos están colaborando en el embellecimiento de la ciudad. Próximamente les haremos una visita, les vamos a educar sobre cómo va a ser el manejo de los residuos sólidos. Si vemos que siguen estos sitios críticos recibiendo gran cantidad de basura, pues procederemos a aplicarles el comparendo ambiental a través de la Secretaría del Gobierno porque nosotros no podemos aplicar el comparendo ambiental ni podemos darle un precio a este comparendo. Esto lo hace la Secretaría de Gobierno. Como una entesala a lo que será la exposición fotográfica del Templo de la Inmaculada Concepción, los jóvenes estudiantes de la institución educativa Liceo Claudino Múnera, que presta su servicio social, realizaron un sentido homenaje a uno de los personajes típicos que hará parte de dicha exposición. Es una exposición que consta de mostrar la historia de Aguadas a través de sus personajes típicos. Entonces lo que él quería era presentarme como un principio de lo que va a ser esta exposición. Jorge Hernán está realizando un trabajo muy importante con estos jóvenes del servicio social a los cuales les está enseñando la historia de Aguadas a través de la fotografía y se apoyan ellos para que les ayuden a organizar su exposición. Es un trabajo muy importante porque tenemos los jóvenes entretenidos en cosas que les van a servir a ellos para aprender, para alejarlos de los malos vicios y tenerlos acá pues yo les decía a ellos que se sintieran privilegiados por estar con Jorge Hernán acá porque conocer la historia de nuestro municipio a través de la fotografía es algo muy muy bonito que una persona en común no tiene como la oportunidad de hacerlo. Rafael, ¿cómo se siente de saber que usted hace parte de la exposición fotográfica que la Inmaculada tiene preparada para este año en el pasillo? Ah, una maravilla. Yo me siento perfectamente, inclusive más aguadeño ahora que nunca. Sí, yo me siento aguadeño y yo quiero mucho aguadas. Yo hago la invitación a mis amigos para que miren las fotos y todo el mundo conoce nuestra historia pero los aguadeños, este particular, pero hay que que la demás gente que llegue a las fiestas del pasillo vean la foto de nosotros, sin fin y la historia. Ya se iniciaron algunos cursos del Centro de Acción Social y la Escuela de Artes y Oficios para este segundo semestre del año se contará con más capacitación de interés general para la comunidad. Acaba de comenzar la talla en madera, es una belleza, definitivamente para los que nos gusta el arte venir a disfrutar aquí tallando unos bodegones en fin, ¿para qué les digo? Vénganse, asómense. Hay tres turnos, digamos así, tres grupos, en la mañana, en la tarde y en la noche. A los que estén interesados acérquense aquí al Centro de Acción Social, será cada 15 días, viernes y sábado. La profesional que viene a dictar estos cursos viene desde Pereira, es maestra en artes, así que los invitamos. El bordado de punto de cruz y bolsos en fique. Estamos esperando que la profesora que viene de Pereira nos diga cuándo va a comenzar. Para octubre, si Dios nos lo permite, vamos a tener el curso de arreglos navideños, motivos navideños. La profesora va a venir de Cali. Eso en cuanto a la Escuela de Artes y Oficios. El SENA con el Centro de Acción Social va a iniciar el próximo 13 de agosto un curso en patronaje o moldería para hacer pantalones. El celo es el periodo mediante el cual nuestras mascotas, especialmente las hembras, están listas para reproducirse. Hoy, en la nota médico-veterinaria, algunas recomendaciones ante esta situación. Los calores se producen no solamente en las hembras como comúnmente se cree, también se dan los machos. Y es una situación en la cual el macho se desespera por buscar una hembra, porque pueden detectar una hembra en calor a unas cuatro cuadras a la redonda. Cuando eso sucede, el animal se vuelve más agresivo, se vuelve más inquieto. Por eso es muy importante hacer la parte de la esterilización. Por parte de las hembras, tanto perras como gatas, por el proceso de ovulación, su calor dura entre 17 y 21 días. Periodo en el cual también la perrita se pone muy excitada, demasiado molesta y busca cualquier oportunidad que se le dé para poder irse a buscar un macho. Por eso se llama que está en calor, que está fértil, que está posible de poder quedar embarazada. Y también por eso es muy importante que manejemos la parte de la esterilización. No es el hecho de solamente tenerla encerrada. Pues estos animalitos con el encierro, en el más mínimo descuido, puede ser que se nos vuele, vaya a buscar un macho y pueda quedar embarazada, no propiamente de la parejita que estábamos esperando que fuera para esa hembrita. Los machos mantienen en calor los 365 días al año, mientras que las hembras, en el caso de las perras, entran en calor dos veces al año. Y las gatas, cuando el clima está como en estos momentos, que es de mucho calor, pueden entrar hasta 4, 5 y 6 veces al año en calor. Y cada camada puede venir en un promedio entre 4, 6, 7 animalitos. Entonces es importante tener en cuenta siempre de que si no queremos más proliferación de animalitos abandonados en las calles, si no queremos que la perrita se nos vaya, si no queremos que el perro en esa búsqueda de la perra vaya y sea aporreado, porque generalmente no es un perro que coge una perra, sino es un perro que está peleando contra otros 12 o 13 o 15 perros por coger la misma hembra, porque la hembra es muy selectiva. Entonces no todo la puede montar, ella me parece el macho más dominante, el macho más fuerte para poder prolongar su especie. Entonces es muy importante que pensemos en estas cosas para que nos evitemos los problemas de los calores, por el lado de la hembra los sangrados, los olores, la desesperación, y por el lado de los machos que se desesperen, porque ya saben, el hecho de que estén encerrados no quiere decir que no detecten a una hembra en calor. Un buen comportamiento y colaboración en cuanto a sistemas del parqueo son algunas de las recomendaciones que da la Estación de Policía de Aguadas para las fiestas del Pasillo Colombiano. Necesitamos que de corazón y que de una cultura, crear una cultura donde ustedes por favor utilicen los cascos, los chalecos, los elementos para conducir motocicletas, los cascos reglamentarios debidamente abrochados, los documentos al día, y sobre todo evitar enormemente utilizar, conducir cualquier tipo de automotor, vehículo, motocicleta, bajo el estado de sustancias alcohólicas, psicotrópicas o psicoactivas, porque esto genera una alteración en el sistema nervioso y debemos evitar consecuencias graves o fatales, como ya desafortunadamente lo hemos visto en el municipio, donde tuvimos para esta semana, infortunadamente, una muerte violenta en accidente de tránsito y un lesionado grave en este mismo accidente de tránsito. Debemos tener conciencia de que estos elementos solo deben conducirse tal cual nos lo autoriza el Código Nacional de Tránsito, que es lo que rige la circulación de este tipo de elementos. En otro tema, queremos tratar, también estamos preocupados en cuanto a lo que es la cultura ciudadana, el comportamiento ciudadano, necesitamos crear cultura ciudadana, y mucho más ahorita que vienen las fiestas, las fiestas del pasillo aquí en Aguas, que son tradición, que es un evento nacional e internacional, donde vamos a estar visitados por una cantidad de personas. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos y la Policía Nacional está en esa campaña. No queremos actos vandálicos de personas desadaptadas, como nos sucedió hace ocho días, a las más o menos 4 y 30 de la mañana, donde un sujeto, pienso yo que con poco sentido común y desadaptado total, le pareció muy gracioso destruir uno de los postes o de las lámparas que están al lado de la iglesia y derribarla, cuando esto, pues lo único que hace es embellecer el municipio. Entonces, no estamos de acuerdo con ese tipo de culturas, queremos cambiarlas, sabemos que los inadaptados y los vándalos son pocos, pero queremos que la misma gente nos colabore y cuando vean este tipo de situaciones, pues nos informen, o si es necesario, háganle llamado a atención, porque es que este es el patrimonio cultural y patrimonio de Aguadas, de ustedes, los aguadeños. Queremos que para las fiestas nos colaboren y queremos hacerlo desde ya, para que evitemos el uso de espumas, harinas, aguas, arrojarlas en el desfile o en los eventos que se van a llevar culturales en el municipio de Aguadas, debido a que ya pues hemos tenido en el festival del pasillo pasado, nos sucedió que en el desfile, por ejemplo, arrojaron harina a los bailarines, a las comparsas, a las carrozas, y eso no deja una buena cultura ciudadana, no muestra una buena cultura ciudadana al turista. La capa de ozono impide que los rayos ultravioleta del sol nos causen daño. Evite el uso de productos como los aerosoles, que contribuyen a su deterioro del medio ambiente. Un mensaje de Empocaldas S.A.E.S.P. Con este mensaje institucional de Empocaldas, los invito para un pequeño corte para comerciales, pero ya regresamos con más informaciones de su noticiero Teleaguadas. Sabemos cuánto te esfuerzas por darle un mejor futuro a tu familia. Sabemos lo duro que trabajas por alcanzar tus sueños. Sabemos que crees en ti. Por eso queremos ser el apoyo que necesitas para alcanzar tus metas. La herramienta que permita cumplir tus sueños. En Coprocal trabajamos día a día para que todos nuestros afiliados tengan las mismas oportunidades de crecer. La calidez en el servicio y compromiso con nuestros asociados hace de Coprocal una cooperativa digna de confianza. Las modalidades de ahorro son muy variadas. Tienen acceso a varios sectores económicos. También tenemos el de los créditos, los cuales se asignan muy rápido, con un interés muy bajo. O sea, se acomoda muy fácil a la parte económica de uno. Tengo muy buen testimonio de Coprocal porque de ello he recibido muchos beneficios. Estoy en lo del coste del ahorro, tengo ya mi tarjeta para tener crédito, para los préstamos. De verdad que yo me he sentido muy bien. Gracias a la cooperativa Coprocal pude acceder a los beneficios en las becas educativas de educación superior. Yo tengo mi ahorrantil porque quiero ahorrar para mi primera comunión. Por eso invito a todos los niños a que ahorren en Coprocal. Además, Coprocal le ofrece el servicio de corresponsal no bancario para el pago de sus compromisos. Ubicado en la calle Sexta, número 202. Informe al 310-824-0740. Coprocal. Sólida, moderna y solidaria. Afíliese ya. Mávenca Vivario. Materiales vegetales e insumos del norte de Calde, vivero, bar y restaurante. Les ofrece plantas ornamentales, frutales y forestales. Artesanías de Ráquira. Y en su restaurante, tenemos para ofrecerles trucha, costilla de cerdo y ternera, punta de anca, lomo de res y cerdo, y chorizo. Estamos ubicados en el sector La Granja, salida Pácora. En Mávenca Vivare, te esperamos. Todos los días. Desde muy temprano, horneamos tradición. Desde 2005, Panificadora La Manuela es sinónimo de calidad y frescura. Nuestros productos, netamente aguadeños, son parte de nuestra tradición. Panificadora La Manuela le ofrece parva siempre fresca, pan tajado, pan hamburguesa, pan perro, pan leche, pan trenza y tostadas. Disfruta de nuestros productos y darle gusto a tu paladar. Panificadora La Manuela Calidad, frescura y calidad para tu mesa. La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones quieren acabar con la televisión comunitaria. Después de realizar cinco foros por todo el país en el que nos ofrecieron el oro y el moro, ahora expiden un acto administrativo contrario a los intereses ciudadanos. Ahora, con la expedición de la resolución 433 de 15 de abril de 2013, quieren que los ciudadanos todos le paguen el servicio de televisión a precios altos al hombre más rico del mundo. La televisión comunitaria con su canal de producción es el puente de comunicación con los ciudadanos, lo que nos permite ver sus expresiones culturales, artísticas, religiosas. Es el canal informativo y de servicio social convirtiéndolo en un auténtico espacio de expresión local. La televisión comunitaria es suya. Usted decide cuál es la programación y también decide cuánto puede pagar. La televisión comunitaria es nuestro derecho a las comunicaciones tal como está previsto en nuestra constitución política y ahora nos la quieren arrebatar. La televisión es un servicio público y los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestro canal y nuestra televisión. Le exigimos a la Autoridad Nacional de Televisión y al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones la derogatoria inmediata de la resolución 433 de 2013 para que la televisión comunitaria viva en el gobierno de la prosperidad democrática. En las instalaciones del Centro de Acción Social se reunieron las personas encargadas de realizar el Parque Temático una actividad que se lleva a cabo en el marco del Festival Nacional del Pasillo Colombiano y que muestra las maravillosas y auténticas tradiciones y costumbres aguadeñas. El pasado sábado nos reunimos con las personas que van a participar en el Parque Temático dentro del Festival Nacional del Pasillo Colombiano donde tendremos muestra gastronómica muestra artesanal la muestra de la Red de Pueblos Patrimonio la muestra del café del pionono y del sombrero aguadeño. También tendremos agrupados nuevamente en el Parque Temático los señores que venden las comidas rápidas. La reunión ha sido muy productiva ya que hemos llegado a los acuerdos con los participantes hemos fijado el reglamento de participación en el mismo y pues ya tenemos las personas que van a estar dentro del Parque Temático por organización del evento. Esperamos que todos los aguadeños asistan y conozcan la dinámica del Parque Temático a realizarse los días 17 y 18 de agosto en el Parque Principal. Esperamos pues contar con la presencia de todos ustedes y de las personas que lleguen a cada una de sus residencias. El objetivo del Parque Temático es mostrar la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia en uno de sus apartes. en los otros estamos mostrando la gastronomía y la artesanía que producimos los aguadeños. La idea es impulsar la pequeña y la mediana empresa que surge en nuestro municipio para que otras personas conozcan otras bondades y otras maravillas que tenemos en el municipio de Aguadas ya que nuestra gastronomía es supremamente buena y nuestra artesanía es perseguida a nivel nacional y quizás internacional. En este mes en Pocaldas S.A.E.S.P. pone en marcha el valor de la imparcialidad y para nosotros como empresa es importante aplicar justicia rectitud y equidad por un mejor bienestar. La inclusión educativa es un trabajo fundamental para el desarrollo del país. Este es un trabajo que desde los rectores y funcionarios de la Secretaría Departamental se continuará y se fortalecerá en el municipio. La idea es desde Secretaría de Educación Departamental y Gobernación se hizo un convenio con la Universidad de Manizales ya se ha venido trabajando en Aguadas sobre política de inclusión pero nosotros hablamos más como a nivel educativo ¿cierto? La idea es que hablar de inclusión pues no solamente es hablar de necesidades educativas especiales sino hablar de atención a la diversidad toda esa población en situación de vulnerabilidad pero una de las prioridades sí son estos niños con necesidades educativas especiales ¿cuál es la idea? Inicialmente pues uno se vienen a focalizar cuatro instituciones pero como sé que existen otras instituciones que también presentan como esta debilidad ¿cierto? la atención a estos niños entonces sería muy bueno como poder hacer una sinergia con los coordinadores y los psicoorientadores y darle como esas estrategias a estos dos docentes como para atender esa necesidad porque sabemos pues nadie está preparado para atender una necesidad educativa especial pero si tenemos un conocimiento más amplio pues lo podemos abordar con mayor facilidad esa es la idea como venir a apoyar como estos profesores esas estrategias y más estos niños ¿cierto? porque ellos tienen derechos también a la educación se propuso como en la semana institucional hacer como una actividad toda basada en procesos de inclusión ¿cierto? en retroalimentar todas estas estrategias y se tiene planeado posiblemente para el mes de octubre ¿cierto? o noviembre celebrar el día de la inclusión a nivel municipal con una actividad especial el centro de acción social participará este año en la vigésima segunda edición del festival nacional del pasillo colombiano su directora espera que propios visitantes disfruten de dicho evento la escuela de arte de su oficio se vincula a este vigésimo segundo festival nacional del pasillo colombiano nos dieron la oportunidad de hacer aquí nuevamente la exposición de todos los trabajos que se realizan las diferentes artesanías que se están realizando en los cursos y capacitaciones aquí en el centro con la escuela de artes y oficios así que los invitamos a pasarse durante las fiestas del pasillo aquí al centro pero también en el parque van a haber dos están uno para la escuela de artes y oficios donde ellos van a vender los productos que han hecho y otro para las artesanas a Somara los invitamos para que vayan compren miren observen aquí y aprovechen la oportunidad para llevarse artículos muy bonitos muy bien terminados muy bien hechos todo hecho a mano hoy en la nota jurídica los modos de adquirir la propiedad aquellos hechos o negocios jurídicos que producen la erradicación o traslación de la propiedad de un patrimonio determinado se adquiere se adquiere la propiedad por escritura pública se adquiere la propiedad por sucesión se adquiere la propiedad por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio nunca se adquiere la propiedad por testamento hay que aclarar que el testamento tiene como objeto que la persona que hace el testamento en favor de alguien es para mejorarla a él el testamento implica de todas maneras a la muerte de la persona que testó implica que tiene que seguir la sucesión para que una vez en la sucesión le adjudiquen a él lo que fue motivo de testamento pero por testamento no se adquieren las propiedades por escritura pública ya todos saben cómo se debe proceder eso no tiene ningún problema en este momento lo que está de moda es el proceso de pertenencia se adquiere la propiedad por posesión quieta pacífica tranquila sin ser molestado por nadie sin molestar a nadie con testigos de que usted es el dueño de esa propiedad con testigos que usted paga el impuesto predial de que usted paga los servicios de que todo el mundo lo conoce a usted como el propietario de esa finca por un espacio superior a 10 años hay que aclarar que antes del primero de enero de este año se requería una posesión quieta pacífica tal como yo lo he dicho por más de 20 años a partir del primero de enero del año 2013 únicamente se requiere 10 años que usted viva en esa propiedad en las condiciones en que yo digo cuando se trata de una casa de interés social únicamente requiere una posesión con todos los atributos que también acabo de mencionar una posesión únicamente de 3 años hoy en la nota de salud el médico psiquiatra Germán Andrés Valencia continúa con algunos trastornos mentales comunes en la sociedad los tratamientos en la psiquiatría han evolucionado mucho en los últimos años las personas que están siendo medicadas deben serlo porque el médico general o el psiquiatra en su momento requiera mandar el medicamento generalmente los tratamientos en psiquiatría son largos no son tratamientos ni de 15 días ni de 20 días ni de un mes son tratamientos que pueden durar 9 meses un año como mínimo ejemplo en la depresión cuando los medicamentos se suspenden antes de ese tiempo hay un riesgo muy alto de recaer es decir de volver a presentar los síntomas y la recomendación más importante es que las personas no abandonen los tratamientos así se estén sintiendo bien si la persona dice es que yo ya no tengo los mismos síntomas que tenía debe seguir tomando los medicamentos y solamente el médico general o el especialista están autorizados para suspender los medicamentos han cambiado mucho su forma de actuar y los medicamentos cada vez van siendo más selectivos es decir generan menos reacciones adversas y muestran más respuesta satisfactoría en los pacientes el mito que crean dependencia es solamente eso un mito solamente hay unos pocos medicamentos en psiquiatría medicamentos normalmente que llamamos medicamentos de control que podrían generar algún grado de dependencia o de adicción y aún así estos medicamentos se pueden utilizar con mucha seguridad durante un corto periodo de tiempo con menor riesgo de adicción entonces es un mito que yo me voy a volver adicto o dependiente de un medicamento es momento de conocer lo que sucede en el departamento de Caldas aquí están las caldenses información tomada del periódico La Patria mineros de Marmato están volviendo a las minas hasta la mina El Socorro ubicado en la parte alta del cerro El Burro y Marmato retornaron mineros de este municipio para volver a las labores cotidianas Ellos han estado en paro desde el pasado 17 de julio y en forma permanente han hecho concentraciones en la vía que conduce de Manizales a Medellín Al Socorro volvió el sonido de los molinos la bulla de la gente el golpeteo de los martillos contra las rocas y la ilusión del oro Los dueños de una mina comentan que durante los días de paro han sido más las pérdidas que las ganancias y no que va de la jornada han dejado de producir alrededor de 3 toneladas de mineral y han perdido cerca de 100 millones de pesos Así poco a poco se retoma la normalidad de Marmato Las calles están polvorientas y el comercio volvió a abrir sus puertas En Aranzazo y Salamina dos municipios del norte de Caldas se han registrado incendios forestales en otros como Río Sucio y Zupía han sido conatos Así lo indica el capitán Oscar Mejía delegado de Caldas ante el Sistema Nacional de Cuerpo de Bomberos En este momento todas las estaciones están en alistamiento de primer grado lo que significa que deben estar los recursos los equipos y el personal disponible para atender cualquier emergencia Al iniciar nuevamente la temporada de incendios forestales es de gran importancia que se ponga en marcha el plan de contingencia a nivel departamental e invitar a todos los cuerpos de bomberos para que en coordinación con los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres inicie en campañas preventivas y educativas con el fin de mitigar el riesgo de incendios forestales Ministra de Justicia entregó sede de la superintendencia de notaría Ineira Caldas La ministra de Justicia y del Derecho Ruth Estela Correa Palacio estuvo el pasado 2 de agosto en la entrega de la nueva sede de la superintendencia de notariado y registro indicó que con la inauguración de esta sede quedan entregadas 193 oficinas de estas en el país que cuentan con toda la sistematización y modernidad para que los ciudadanos adelanten trámites como la expedición del certificado de tradición en línea entre otros también se refirió a temas como el penitenciario las fiscalías y los proyectos de ley que se adelantarían para sancionar con penas mayores a quienes conduzcan en estado de embriaguez varios casos de mal comportamiento ciudadano como riñes y daños al espacio público se han presentado en el municipio de Aguadas esta situación tiene en alerta a la estación de policía de Aguadas para esta semana tenemos en operatividad del municipio de Aguadas 22 armas blancas incautadas 32 gramos de marihuana incautados mediante dosis mínimas y 15 gramos de vaso también incautados mediante dosis mínimas hemos estado en el plan de requisa identificación de personas debido a que un arma blanca puede ocasionar con un arma blanca se puede ocasionar un homicidio una lesión grave como nos sucedió ya en el municipio donde desafortunadamente por una intolerancia son casos de intolerancia se nos presentaron dos lesionados con armas blancas tipo machete dos lesionados pues que no se compromete su vida pero si compromete una extremidad y se compromete la parte facial de uno de los lesionados y esto pues debido a la intolerancia entonces la recomendación es no utilicen las armas blancas no porten armas blancas no utilicen machetes mientras estén consumiendo licor déjenlo guardadito en la casa es solo para trabajar no es para salir a la calle a pelear porque las consecuencias son nefastas y ya pues lo pudimos evidenciar en el municipio donde desafortunadamente esta semana tuvimos dos lesionados con arma blanca tipo machete podría decirse que graves porque aunque no compromete su vida si tienen secuelas de por vida a continuación el precio del café indicadores económicos en su noticiero Teleaguadas este es el precio de las frutas y verduras básicas para la canasta familiar papa criolla 1800 pesos kilo papa gruesa 1000 pesos kilo zanahoria 1900 pesos kilo remolacha 1600 pesos kilo pimentón 2000 pesos kilo piña 3200 pesos kilo guayaba 2000 pesos kilo pera 900 pesos unidad bandeja de fresas 2670 pesos muzyka ¡Gracias! Hoy en día, cualquier hombre usa mucho más que jabón, champú y crema de afeitar para cuidar su belleza. Por eso, intente probar nuevas formas de cuidar su apariencia diaria y empiece a ver cómo las mujeres suelen observarlo más en la calle y en la oficina. 1. Un buen lavado de cara. Si cree que lavarse la cara en la mañana es sinónimo de enjuagarse los ojos, usted está en un gran apuro. Este lavado de cara debe hacerse de una forma integral, utilizando un limpiador facial, no jabón. La exfoliación de la piel durante dos o tres mañanas en la semana lo ayudarán a quitarse las células muertas de la piel. 2. Esa materia áspera que se aloja por toda su cara apenas se levanta y lo prevendrán de arrugas y poros blanqueados. Una ducha completa. 3. El agua tibia es lo mejor ya que el agua caliente eliminará de la piel sus aceites naturales. Utilice una esponja áspera, preferentemente las fabricadas en base a una planta tropical, para quitar la piel muerta. 4. El champú no solo debe esparcirse sobre su pelo, sino también sobre el cuero cabelludo. 5. De masajes de champú en su cuero cabelludo con las yemas de sus dedos, para luego dejarlo reposar un minuto y quitarlo. 6. Limpie bien el pelo de champú, para que no queden residuos del mismo, que provocan un pelo opaco, seco y duro. 7. Utilice un acondicionador para poder deshacer los nudos que se formen. Caso contrario, podría arrancarse pelo al peinarse. 7. El mejor de los aromas. 8. Siempre es recomendable utilizar un buen desodorante, que lo nivele de los malos olores, junto a una colonia o perfume, para dar un toque de distinción. 9. Un rostro dorado. 9. Los hombres tienen un rostro más vulnerable al viento y al sol, ya que al afeitarse elimina las capas más resistentes de la piel. 10. Utilice un protector solar a base de agua y libre de aceite, y una crema protectora de rayos ultravioletas para los labios. 10. Ejercicio, ejercicio y más ejercicio. 11. No hay sustituto para el ejercicio. Su práctica permite, por ejemplo, que la sangre circule mucho mejor, y por lo tanto que la piel sea más firme y flexible. 12. Nunca toque su cara con las mismas manos con las que ha estado tocando un equipo compartido de gimnasia. 12. Por razones obvias, esto promueve el contagio de bacterias, virus, la no cancelación de la factura a tiempo, genera un recargo por mora, autorizado por la ley de servicios públicos y la suspensión del servicio. 12. Y así, amables televidentes, hemos llegado al final de su noticiero, Teleaguadas. Nos vemos en una próxima emisión y los invito a disfrutar a continuación de la nota ecológica, porque Teleaguadas está comprometida con el cuidado del medio ambiente. 13. Un feliz noche para todos ustedes y gracias por su amable sintonía. 14. Para conseguir una limpieza ecológica del hogar, los productos deben ser, como su nombre indica, aquellos que no son perjudiciales para el medio ambiente o lo menos posible. 15. Sus componentes son biodegradables y biológicos, de forma que no dejan residuos tóxicos ni en el medio ambiente ni en nuestro hogar. 15. Tipos de productos para la limpieza ecológica del hogar. Entre la gama de productos para la limpieza ecológica del hogar, existen todas o prácticamente todas las alternativas para mantener una casa limpia ecológicamente. Detergente en polvo y líquido para ropa delicada. Detergentes para lavadoras. Suavizantes de ropa. Limpiador multiusos. Beneficios ecológicos y para la salud. Los productos para la limpieza no ecológicos contienen elementos químicos dañinos para el medio ambiente y su producción también genera desechos nocivos y no solo para la ecología, sino para la salud humana. La cantidad de ellos usados en nuestros hogares también producen una gran contaminación al medio ambiente y destruye la biodiversidad. La pesca disminuye, convierten las aguas potables en tóxicas. El uso de productos para la limpieza ecológica del hogar conlleva los siguientes beneficios para la salud de su familia. Los detergentes ecológicos tienen menor riesgo para la salud por inhalación de sustancias tóxicas. No producen irritación de la piel y de los ojos y el grado de reacciones alérgicas es muy pequeño. En la etiqueta debe indicarse cualquier aditivo aromático, incluido el detergente líquido para evitar sorpresas a los alérgicos. Noticiero Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. El anterior programa fue una realización de Teleaguadas. La nueva imagen de nuestro municipio.